La bancada de Morena en la 64 legislatura de la Cámara de Diputados determinó que Porfirio Muñoz Ledo sea el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, por lo que será quien tome la protesta y ponga la banda presidencial al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre. En entrevista a su salida de la reunión plenaria de su bancada, el diputado electo aclaró que no se trata de que se le haga justicia, sino de un reconocimiento al trabajo que ha hecho. Te halló que la líder de su partido, Jacob Polovinsky, lo propuso para presidir la mesa directiva, y la respuesta fue un aplauso general por parte de los diputados electos, lo que agradeció. Muñoz Ledo dijo que su presidencia en la mesa directiva será por un año y aseguró que está bien de salud. Política no estamos desesperados, tenemos un futuro asegurado. Jesús Ortega Política Tribunal Electoral ratifica candidaturas de Mancera y Nabo Política Panistas, entre ellos Zabalistas, piden voto por Ricardo Anaya.